Hola, bienvenidos a este vídeo donde voy a explicar qué es el Business Model Canvas y cómo lo empleamos en InnoCabi. Desarrollar un proyecto emprendedor es mucho más que rellenar un Canvas, pero sí que es verdad que el Business Model Canvas de Osterwalder es una gran herramienta que nos va a ayudar a definir y a plantear ese modelo de negocio de una manera muy visual y muy fácil de entender. Así que, ¡vamos allá! El Business Model Canvas se compone de nueve bloques que vamos a ir desgranando y viendo a lo largo del vídeo. Pero principalmente son la casilla de clientes, la de proposición de valor, la relación que tenemos con nuestros clientes, canales, ingresos, las actividades clave, los recursos clave que vamos a necesitar, partners con los que podemos asociarnos y que nos van a ayudar a hacer crecer nuestro negocio y costes. Si dividiéramos el Business Model Canvas en dos partes, desde la propuesta de valor hacia el cliente, tenemos toda la parte que hace la empresa, digamos, o nuestro proyecto de cara al mercado, de cara a esos clientes. Y la parte izquierda, desde la propuesta de valor hacia los partners, es todas las actividades internas y todo lo que necesitamos en el interior de nuestra empresa para poder desarrollar ese producto o ese servicio para nuestros clientes. Entrando en materia, este es el Business Model Canvas. Originalmente es de Alex Osterwalder y bueno, apareció en businessmodelgeneration.com, que lo tenemos referenciado aquí a pie de página, por si queréis ir al original. Esta es una traducción que hemos hecho nosotros en InnoCavi para poder explicar en qué consiste. Vale, pues estos son los nueve bloques. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Empezamos por el segmento de cliente, que es ese bloque, el que aparece señalado en morado. En ese bloque, lo que tenemos que apuntar es para quién estamos creando valor, quiénes son nuestros clientes más importantes. Ese mercado al que nosotros vamos a ir, si es un cliente de masas o si es un cliente más de nicho, más específico. Cuanto más lo segmentemos y más concretos seamos a la hora de definir muy bien a ese cliente objetivo, mejor. Nosotros para esta fase lo que solemos hacer es emplear el lienzo de propuesta de valor de InnoCavi, que lo hemos desarrollado nosotros también en base a otros lienzos de propuesta de valor y un poco a nuestra experiencia como emprendedores y dando formación. Entonces, sí que es muy importante lo que os decía, segmentar muy bien ese cliente objetivo al que nosotros queremos llegar. El segundo bloque más importante y que nosotros le damos también mucha importancia es el tema de la propuesta de valor. ¿Qué valor vamos a entregar al cliente? ¿Cuál de los problemas de nuestro cliente vamos a resolver? ¿Cuál o cuáles? No tiene por qué ser solo uno. ¿Y qué productos o servicios vamos a ofrecer? Entonces, algunas características de esa propuesta de valor, pues puede ser que ofrezcamos un producto o un servicio novedoso, que tenga unas cualidades o funcionalidades que le hagan diferenciarse del resto de la competencia, o bien por la marca o bien porque tiene un diseño diferente o bien porque es mucho más usable o es mucho más accesible para los usuarios. En definitiva, hay que definir muy bien aquí cuál es esa propuesta de valor que nosotros aportamos con nuestro producto o nuestro servicio y que nos va a diferenciar de lo que ya existe en el mercado. El siguiente punto importante es la relación con clientes. ¿Qué tipo de relación esperamos mantener con nuestros clientes? ¿Cuáles venimos manteniendo en estas fases previas de nuestro proyecto emprendedor o de nuestra empresa? ¿Y cuáles vamos a desarrollar a futuro? Pues cómo nos vamos a relacionar. Pues bien, mediante redes sociales, mediante el correo o bien por visitas de comerciales que van a ir puerta a puerta visitando a cada uno de esos clientes. Todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que definir en este cuadro. El siguiente es canales. Es decir, a través de qué canales vamos a hacer llegar esa propuesta de valor a nuestros clientes. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es intentar definir muy bien cómo se han integrado esos canales a lo largo de la empresa, cómo vamos a contactar a esos clientes, cómo vamos a llegar a ellos, cómo es el proceso de compra, cómo tienen que comprar y cómo les llevamos luego el producto o cómo les entregamos el servicio. Entonces, aquí es muy importante ir anotando todas esas características que son, al final, la manera en la que nosotros vamos a poder entregar ese valor a nuestros clientes. El siguiente punto son las fuentes de ingresos. Es decir, cómo vamos a generar ingresos con nuestro proyecto o con nuestra empresa para que, lógicamente, sea sostenible. ¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Por qué nuestro producto o nuestro servicio merece que alguien ponga su dinero encima de la mesa? ¿Qué tipos de ingresos vamos a generar? Porque pueden ser por publicidad, por pago por productos, pago por servicios, afiliación... Hay muchas maneras de generar ingresos. Entonces, aquí tenemos que anotarlas y ver un poco en qué consiste cada una de ellas. Lo mismo que os he dicho antes, cuanto más en detalle anotemos cada línea dentro de este recuadro, pues mejor. Y ya pasamos a qué cosas tenemos que hacer internamente para poder ofrecer esa propuesta de valor a nuestros clientes. Entonces, en actividades clave. Pues aquí, ¿en qué nos vamos a fijar? Bueno, pues en todas aquellas actividades que son fundamentales que hagamos dentro de nuestra empresa para que esto tenga éxito. Por ejemplo, pues toda la parte comercial será muy importante. O toda la parte de diseño, si estamos diseñando un producto. O toda la parte de comercialización. O la parte de producción, porque igual nos dedicamos a producir para otros. Pues todas esas actividades que son fundamentales son las que tenemos que ir poniendo aquí. Y luego tenemos la parte de recursos clave. Es decir, todo aquello que requiere nuestra empresa para poder generar esa propuesta de valor. Por ejemplo, si nos dedicamos a diseñar aplicaciones móviles. Bueno, pues recursos claves serán, desde luego, las herramientas y el software que nosotros vamos a necesitar para diseñar. Toda la parte que vamos a necesitar para programar. Pues equipos informáticos. Por supuesto, vamos a necesitar personas dentro. Que sean, bueno, pues si vamos a programar, pues necesitaremos programadores. Si vamos a hacer una aplicación móvil o una web, necesitaremos diseñadores. Etcétera. Todos esos recursos que nosotros vamos a necesitar sí o sí para poder desarrollar nuestra actividad. Luego, lógicamente, hay otros muchos recursos. Tampoco se trata de poner aquí todos. Pues como, por ejemplo, pues la asesoría o la gestión laboral o todo ese tipo de cosas. Que, bueno, que más o menos son comunes a todas las empresas. Lo interesante aquí es intentar cuáles son esos, identificar cuáles son esos recursos clave que para nosotros son fundamentales. Y luego está la parte de socios clave. Que a mí me suele gustar aquí poner quiénes son esos socios estratégicos con los que vamos a poder crecer y además les vamos a aportar a ellos también crecimiento. De alguna manera, son esos socios que son algo más que un simple proveedor. Sino que, bueno, pues establecemos con ellos una simbiosis que nos va a permitir crecer a ambas empresas de una manera diferente a como la haríamos cada uno por separado. Digamos que el ejemplo más común para mí es cuando nosotros no podemos acceder a un mercado pero otra empresa sí. Pues porque ya tiene una red de distribución en ese país en el que nosotros todavía no estamos y nos asociamos con ellos de manera que ellos ganan y nosotros también, ¿no? Entonces, ese tipo de asociaciones son las que a mí me gusta señalar aquí como socios clave. Y luego tenemos la parte de estructura de costes. Es decir, por dónde se nos va el dinero. Cuáles son todos aquellos costes que nosotros estamos mes a mes o trimestre a trimestre o año a año incurriendo y que, bueno, pues al final tenemos que pagarlos. Como pueden ser los más periódicos que son alquiler de servidores, alquiler de locales, coste de infraestructuras, consumibles que podamos tener a lo largo del mes, materias primas si es que nos dedicamos a fabricar. Y de esa manera lo que haremos es estructurar todos esos costes, tanto los periódicos como los más puntuales, como pueda ser un pago puntual de, yo qué sé, de una máquina que tienes que comprar. Toda esa estructura de costes es muy importante tenerla bien definida y bien estructurada. Entonces, una vez tenemos los nueve bloques ya completos, tendremos todas las hipótesis o todas las líneas dentro de cada uno de esos bloques. Yo os voy a poner un ejemplo de cómo se emplea. Pues, por ejemplo, imaginaros que yo quiero montar una clínica veterinaria. Entonces, la industria es la veterinaria, el modelo de negocio sería venta de servicios veterinarios, peluquería, canina y felina, alimentación y complementos para mascotas. Y foco, pues venta de servicios veterinarios en el local, ¿no?, de la propia clínica. Entonces, vamos a ver cómo desarrollaríamos de una manera muy rápida ese Business Model Canvas. Vale, pues lo primero que tendríamos que definir muy bien es quiénes son esos clientes. Y, bueno, pues inicialmente decimos que son personas con mascotas que gastan más de 50 euros al mes en ellas. Entre alimentación, cuidados veterinarios, bueno, pues algún complemento, cunas que les pueden comprar, comederos, ese tipo de cosas. La propuesta de valor, pues todos los servicios que puede necesitar tu mascota. Desde servicios veterinarios hasta, bueno, pues alimentación, complementos, ese tipo de cosas. Aquí habría que definir mucho mejor la propuesta de valor en el caso concreto, ¿vale? Canales, bueno, pues vamos a tener un local físico donde vamos a presentar todos esos servicios y donde vamos a vender también los productos, la alimentación y todo eso para las mascotas. Relación con nuestros clientes, bueno, pues será a través del teléfono, por supuesto, el local físico donde van a venir a comprar o a traer el animal para que pasen las revisiones. WhatsApp, email, cartas y redes sociales. Y los ingresos, pues van a ser, lógicamente, por servicios veterinarios, por peluquería canina y felina, venta de alimentación, complementos y todo este tipo de cosas. Y la parte del lado de la empresa, tenemos toda la parte de servicios de actividades clave que nosotros vamos a, que necesitamos hacer, ¿no? Pues son los servicios veterinarios, peluquerías, la gestión diaria de la clínica, la gestión con los proveedores, clientes, citas, pues para que los diferentes animales vayan pasando por la consulta, difusión y marketing. En cuanto a recursos clave, pues lógicamente vamos a necesitar una persona que sea veterinaria, una peluquera canina o felina o un peluquero. Los costes, bueno, pues van a ser los sueldos de las personas que están trabajando, el alquiler del local, la luz, el agua, el gas, los consumibles, seguros, servicios externos, etc. Y partners que son importantes para nosotros, pues por ejemplo, nos podríamos asociar, si no tenemos un ecógrafo dentro de la propia empresa, pues con un veterinario que haga ecografías a domicilio. O también nos podemos asociar con guarderías caninas, con adiestradores, etc. De manera que nosotros podemos ofrecer un servicio que de otra manera no podríamos ofrecerlo y estas otras personas o profesionales, pues tienen un medio que es nuestra propia tienda donde estamos en contacto con un montón de personas que tienen animales a través de los cuales, pues pueden ofrecer también sus servicios. Entonces, si modificamos un poquito el modelo de negocio, vamos a ver cómo queda. Ahora, lo que quiero es darle una vuelta de tuerca y hacer que el veterinario y peluquero canino vayan a domicilio, para ver un poquito cómo cambian esos nueve bloques y cómo cambia ese modelo de negocio. Entonces, la industria seguiría siendo la misma, el modelo de negocio seguiría siendo venta de servicios veterinarios, peluquería canina y felina, alimentación y complementos para mascotas, pero el foco ahora es la venta de todo eso en casa del cliente, es decir, a domicilio. Entonces, los clientes serían personas con mascotas. Aquí sí que varía un poco el tipo de cliente porque son personas que no pueden ir a un centro veterinario o bien porque viven lejos, o bien porque tienen movilidad reducida, o bien porque simplemente no tienen coche o no les apetece. La propuesta de valor, pues aquí es servicios para mascotas a domicilio. ¿Cómo vamos a hacer llegar nuestro servicio a esos clientes? Pues con una furgoneta con la que vamos a ir prestando esos servicios de veterinaria y peluquería. ¿Relación con los clientes? Pues teléfono, whatsapp, mail, redes sociales y los ingresos, pues van a ser parecidos a los de antes, ¿no? Vamos a tener los servicios de veterinarios, la peluquería canina y felina, la venta de complementos y de alimentación. ¿Y la parte de la empresa? Bueno, pues la parte de actividades clave que nosotros vamos a desarrollar están los servicios veterinarios, peluquerías, gestión diaria de la clínica, todo eso parecido a lo que hacíamos antes y además, pues eso, que va a ser en casa del cliente, ¿no? En cuanto a recursos clave, bueno, pues tenemos la veterinaria, la peluquera o si solamente una persona puede hacer las dos cosas porque es veterinaria y además es peluquera, pues mejor. La furgoneta aquí sí que va a ser un punto clave, aparatos veterinarios sencillos que podamos llevar dentro de la furgoneta. Y asociaciones clave, bueno, pues nos podemos asociar con otras clínicas para ahorrar costes de aparatos, pues que sean un poco más complejos, ¿no? Como por ejemplo, pues esos aparatos de rayos X o el ecografista y además esas guarderías caninas o adiestradores que veíamos antes. En cuanto a la parte de costes, pues lógicamente van a estar los sueldos, aquí sí que va a ser muy importante la gasolina, los seguros, aparte de, bueno, en este caso del local no, sino de la propia furgoneta, consumibles, etcétera. Y un poquito, pues todo lo que vayamos a gastar, ¿no? Entonces, ya se ve que aun siendo dos negocios que son muy parecidos, su modelo de negocio, pues es diferente. Es similar en muchas cosas y en muchas partes, pero si quisiéramos desarrollar cada uno de estos negocios, tendríamos que plasmar un modelo de negocio diferente y centrarnos en aquellos aspectos que para cada uno de ellos son claves. Por eso digo que rellenar un canvas, o perdón, emprender es mucho más que rellenar un canvas, porque simplemente si nos quedamos aquí, seguimos sin tener ningún proyecto ni ningún negocio. Entonces ahora está toda la parte de cómo vamos a testar y probar que todas esas hipótesis son ciertas y que hay un mercado allá afuera esperándonos. Para eso, pues lógicamente, está la metodología Lean Startup y otras muchas metodologías que nos ayudan a desarrollar ese proyecto emprendedor, ¿no? A veces hay que hacer entrevistas de problema, hay que estudiar muy bien eso siempre a nuestro cliente objetivo y bueno, todo eso es una metodología que además, pues nosotros recogemos en un curso online, ¿no? Que hemos desarrollado donde simplemente la parte de modelo de negocio es uno de los 10 capítulos que componen ese curso. Por si tenéis interés, es cursolinestartup.innokabi.com y ahí podéis encontrar qué contenido tiene todo el curso, cómo está estructurado cada uno de los temas siguiendo un orden lógico que es el mismo que nosotros seguimos cuando desarrollamos un proyecto propio o ayudamos a otros emprendedores a desarrollar sus proyectos y que creemos que va desde el estudio del nicho de mercado, conocer muy bien a nuestros clientes, desarrollar una propuesta de valor, hacer entrevistas de problema, desarrollar un modelo de negocio y luego lanzar ese producto o ese servicio. Así que hasta aquí este vídeo de qué es el Business Model Canvas, cómo lo podemos usar con ese par de ejemplos y si queréis profundizar un poco más en todo lo que es la metodología Lean Startup, el desarrollo de modelos de negocio y cómo lanzar un proyecto al mercado, podéis entrar en nuestro curso Lean Startup de Innokabi, que lo tenéis en esa dirección, cursolinestartup.innokabi.com Un saludo y muchas gracias.